Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 6 del campeonato nacional Bexon 2023, Curicunido se enfrentará a la Universidad de Chile Los torteros llegan a este partido tras ser vencidos 1-3 frente a Copiapo Mientras los azules vienen de conseguir un buen resultado ante Oijins en condición de visita Este partido está programado para el día viernes 24 de febrero a las 8 de la noche, hora de Chile Corinthians descartó llegada de Coutinho Si bien Corinthians estaba muy interesado en contar con el volante para esta Copa Libertadores El director deportivo de club descartó que el futbolista brasileño pueda llegar al equipo Porque indicó que Aston Villa no quiere liberarlo y por eso quedó totalmente descartado Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video